Vamos a dedicar un programa entero a todas las cosas que se pueden hacer con una masa de pizza. Es una masa muy simple. Lo que tengo acá es más o menos un kilo de harina. Si pueden conseguir harina, cero, cero. Mejor aún, lo que voy a hacer acá es ponerle una buena pizca de sal. Y algo que es necesario para hacer una pizza es tener un poco de levadura. Levadura seca o levadura fresca, si es que la consiguen. Y hidratarla previamente. Y es importante, digamos, para usar un kilo de harina, usar una cucharadita de té. No más queso, porque si no, la masa no va a saber al producto de la fermentación, sino va a saber a levadura. Son dos cosas distintas. Acá le vamos a echar un poco de agua caliente y también, si es que quieren, no si es que quieren, en verdad es una especie de truco, se le pone una pizquita de azúcar. El azúcar es el alimento del cual se alimentan, valga la redundancia, las levaduras. Entonces esto va a hacer que se despierten y se activen. La levadura comercial, digamos, está dormida. Voy a dejar que esto vaya hidratando unos minutos. Entonces lo que voy a hacer acá, con este bol que tiene toda la harina, vamos a poner más o menos una taza de agua. Vamos a poner también la levadura, que he dejado unos minutos hidratando. Y vamos a empezar a mezclar. Primero voy a mezclar un poco con una cuchara, solamente para que no se me pede toda la masa. Y después ya vamos a empezar a amasarla realmente. Por ahí, si es que ustedes tienen paciencia y también tienen el tiempo para hacerlo, algo que les recomiendo es que una vez que le pongan el agua, la mezclen rápidamente y después dejen que la harina se hidrate tranquilamente por una media horita. Y esto va a hacer que después el proceso de amasar sea más fácil. Si ustedes ven que todavía está muy seca la masa, le echamos un chorrito más. Si ustedes ahorita dejaran esta masa tal cual como está por unos minutos, eso haría que el gluten vaya absorbiendo el líquido y después haría que el proceso de amasado sea más fácil. Como acá no tenemos mucho tiempo, voy a pasar a amasarla. Y la idea es amasarla hasta que la masa termine lisa y ya no se pegue a las manos. Si se dan cuenta, la masa después de un minutito o dos de amasar está mucho más libosa y cuando está a este punto ya pueden pasar a poner un poquito de harina encima de la superficie de trabajo y a trabajarla un poquito más. Yo voy a amasar esto un poquito más y lo voy a dejar fermentando y les voy a mostrar cómo queda la masa ya fermentada. Después de unos cuantos minutos, no me voy a mentir, esto me ha tomado más o menos unos 10 minutos, el resultado es este. La masa ya no se pega, ya mantiene su forma. Lo que voy a hacer es de esta manera dejarla redonda, volverla acá en el bol. Esto lo voy a tapar con un papel film y la idea es dejarlo en un lugar que esté relativamente tibio, tapado, para que no se seque y para que esto vaya fermentando. Después de unas 8 horas, este es el resultado. La masa ya está fermentada, acá si quieren pueden ver. Ahorita está de esta manera porque cuando he sacado el papel film, el plástico que tenía encima, se ha quedado pegado un poco. Y si se dan cuenta, está bastante ya aireada. Se ha generado un montón de gas, pero las pizzas, por lo menos la que vamos a hacer hoy día, quiero que la masa sea bien delegadita. Entonces, como les decía, esta masa ya está lista. Voy a sacar esta tabla porque se me va a hacer mucho más fácil trabajar esta de acá. Esta masa de acá, que todavía falta fermentar y que va a crecer más o menos el tamaño de la otra, la voy a poner acá abajo, que está bastante oscuro, como está la cocina al costado, va a fermentar. Y es importante tener acá paciencia. Siempre que se trabaja con procesos de fermentación, hay que tener paciencia y dejar que la levadura haga su trabajo. La masa no tiene que ser muy sólida. Yo creo que este es un error. Muchas veces cuando la gente se manda a hacer masas por primera vez en su casa, piensan que la masa debe ser una cosa que esté súper pesada y no es para nada la idea. Lo que voy a hacer acá es sacarle un poco de gas. No se siente ahorita, no lo están escuchando, pero cuando uno la chanca, la masa parece que silba. Son todas esas brujitas de gas que hay dentro de la masa que se empiezan a reventar. Como se dan cuenta, la masa está lisa. Y de acá van a salir unas cuantas pizzas. Voy a cortar acá un pedazo y de acá. Ven, no sé si la cámara lo agarra. Hay un montón de burbujas dentro de la masa. Yo estoy lejos de ser un profesional haciendo pizzas. Lo ideal sería poder dar las vueltas en un dedo y hacer que se huele y demás. Esto hace que el gluten actúe de una manera distinta que si se chanca la fibra. Pero lo que yo voy a hacer entonces es pasarle el rodillo y hacer que la pizza esté más o menos de ese tamaño o que por lo menos esté relativamente circular. Y aún es que la masa está relativamente redonda a lo más cercano que puedan hacerla. Por eso es una profesión respetable ser un pizzero. La verdad es un arte hacer una buena pizza. Vamos a pasarla acá y vamos a empezar a cortar los ingredientes de esta pizza que va a ser relativamente simple de hacer. Una manera de recoger la masa es así. Vamos a enrollar esto de esta manera y esto lo pasamos por acá. Entonces, esto lo voy a poner por acá y voy a pasar a limpiar un poco la mesa y a cortar todos los ingredientes para esta, la primera pizza que vamos a hacer. Que va a ser una pizza margarita. Una cosa súper simple. Como se han dado cuenta, hacer la masa de la pizza es bastante fácil. La chamba más difícil realmente es hacerla, digamos, la forma de la pizza y que les quede realmente bonita. La mía no es el mejor ejemplo de eso, pero lo que voy a hacer acá es una pizza margarita, recontra simple. La margarita tiene tomate, albahaca y un buen queso mozzarella. Esta acá es una pasata. Es solamente tomate que ha sido hervido y pasado por una especie de colador. Es una muy buena salsa base para también hacer una pomarol. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle una buena cantidad de queso mozzarella. A mí particularmente no me usan las pizzas que están bañadas indiscriminadamente con queso. Yo creo que todo con mesura cae mejor. Lo que es importante cuando uno ya está hervando las pizzas es darle un buen tiempo al horno para que caliente. Algo que les puedo decir, si es que se pueden conseguir una piedra. Hay una especie de piedra como de ladrillo refractario que entran en la parte de abajo del horno y encima de eso poner la pizza. Esto lo voy a poner al horno. A mí particularmente me gusta ponerle un chorrito de aceite. Yo aún no lo voy a poner al albahaca, se la voy a poner hasta el final porque me gusta más el sabor de la albahaca fresca encima. Entonces, después de más o menos unos 15 minutos con el horno bien fuerte, ese es el resultado. Cuidado que esto quema, pero de terror. La pizza ya está. Lo que les faltaría acá sería un poco de albahaca. Por ahí si quieren mandarse la chamba pueden hacer un pesto. También es una opción bastante buena. Y acá pueden hacer dos cosas. Pueden poner las hojas de albahaca así enteras encima o las pueden picar. Y en verdad, si se dan cuenta, hacer una masa de pizza es así de fácil. No toma mucho más trabajo que eso. Y ahora vamos a pasar a cortarla. Para terminar, le voy a poner un buen chorrito de aceite de oliva. Y ahora viene la parte difícil del trabajo que es probar. Por Movistar Plus.